CONTRATACIÓN SIN DISCRIMINACIÓN El objetivo de la acción de hoy es denunciar la naturaleza discriminatoria del acuerdo de contratación que se ha suscrito en Volkswagen. Creemos que se ha perdido la oportunidad de impulsar un modelo de contratación transparente y democrático, ya que la empresa otra vez, una vez más, ha apostado por priorizar los intereses de quienes pretenden garantizar sus prebendas a golpe de discriminación. ¡SS! ¡Discriminación y qué es! Llevamos en el vehículo hacia allá, ¿van a poner algún tipo de resistencia? ¡SS! ¡Discriminación y qué es! ¡SS! ¡Discriminación y qué es! ¡SS! ¡Discriminación y qué es! La dirección de Volkswagen no ha querido recoger las propuestas que hemos realizado desde nuestro sindicato, desde el AP, y se ha decantado por firmar un nuevo acuerdo, que huele mucho a rancio, con la misma mayoría sindical con el que había acordado el anterior sistema de contrataciones. En este sentido, creemos que estamos ante un lavado de cara. Esta situación es escandalosa. La discriminación en el acceso al empleo que se da en Volkswagen es escandalosa. Y más teniendo en cuenta que es una multinacional que recibe cuantiosas subvenciones públicas. En este sentido, queremos también apelar a la responsabilidad que tiene el gobierno de Nafarroa, y queremos hacer un llamamiento a que ponga los mecanismos que sean necesarios para acabar con la discriminación que se da en el ámbito laboral. ¡S! ¡Volvade, se discrimina! ¡S! ¡Volvade!